Mira, nos hemos traído dos cachorros desde Santa Cruz, que es una pedanía aquí cercana a Murcia. Los padres unos 5 kilos o por ahí. Y estos pues guapos, guapos, guapos. Bueno, a ver, míralos, míralos, míralos. A ver qué guapos. Unos 5 kilos los padres. Como os he dicho. Pues son muy chulos. Y a ver si los damos hoy. Venid porque están todos a vuestra disposición. No hay nadie, no ha venido nadie. Bueno. Hay alguna hembra, algún macho. Los vamos a ir viviendo uno a uno. Venga. Este o esta. Tienen un poco de miedo. A ver. Esta. Bueno, ya veremos luego si son machos o hembras. Preguntadnos luego y os diremos lo que es cada uno. Hola. Venga. Mirad aquí la cámara a todos. Y ahí otro al fondo. Mira, este, este, el del fondo. Todos guapísimos. Ya sabéis que los tenemos en la clínica veterinaria Santa María de Gracia. En Murcia, capital. Y si queréis nuestro teléfono. Para llamarnos el 618-6972-58. Pues llamadnos y preguntadnos lo que queráis sobre ellos. Pero ya veis, guapos, guapos. ¿Vale? Vamos a subir el vídeo y, pero lo mejor es que vengáis a verlos. Estamos en la calle Moncayo 2. Y si no, pues llamadnos. Mirad este que es el dios. A ver, ahí al fondo. Para que él se esconde, se da la vuelta. Bueno, nada, salid para acá. Chicos, los que os metéis ahí. Venga, venid para acá.